Muy buenas mi gente de YouTube, en este vídeo estaremos haciendo una colaboración con nuestro amigo Big Art la cual consiste en que ambos vamos a estar dibujando a Black Goku bien ¿Cómo se va a elegir al ganador? Simple, el vídeo que tenga mayor likes va a ganar para ello deben de ver mi vídeo completo y su vídeo completo abajo en la descripción del vídeo, en el primer comentario y en las tarjetas al final de este vídeo dejaré el link hacia el vídeo de Big Muy bien, como siempre los saludos al final del vídeo una vez dicho todo esto, ¡arrancamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.